Hola, hola amigos y seguidores de nuestro canal, tengan un feliz día, venimos hoy a presentarles y a enseñarles una hermosa propiedad campestre, como pueden observar, es una propiedad campestre muy bonita esta propiedad campestre se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Cali como pueden observar es una propiedad muy bonita y a 2 minutos de vía pavimentada algo muy especial es que se encuentra en una excelente parcelación, con lo cual la parcelación cuenta con una amplia zona social como es piscina, sauna, jacuzzis y zona barbecue, o sea para tener en cuenta que esta propiedad cuenta con esos beneficios de una zona social entre administración se cobra 110 mil pesos mensuales ya de administración teniendo en cuenta que hay portería a las 24 horas también una amplia zona social para toda la familia, niños, adultos y una zona de barbecue este portón es un portón eléctrico del ingreso a la propiedad y también tenemos al fondo una cancha de fútbol que en un segundo se las voy a enseñar este portón como les digo amigos y seguidores es eléctrico aquí es la vía que se accede como tal a la propiedad esta propiedad amigos y seguidores cuenta con una área de 3.500 aproximadamente 3.500 metros como pueden observar la estructura de esta portería es muy sofisticada, una estructura muy buena otra cosa muy importante que quiero contarles de esta propiedad es que es una propiedad relativamente nueva no tiene sino un año y medio o un año larguito de construida entonces es una propiedad que no hay que hacerle prácticamente nada como pueden analizar está la cancha de fútbol no se le ha colocado todavía el prado esta propiedad por este sector coge al fondo el kiosco, es un kiosco y como les digo la cancha es súper amplia amigos y seguidores también los invito a que se suscriban a nuestro canal compartan nuestros vídeos ya que tenemos muchísimas más propiedades para seguir enseñándoles puede haber alguna persona interesada como tal en una propiedad como esta o una propiedad tal vez más económica como también pues tenemos muchísimas a la venta amigos y seguidores como pueden observar aquí tenemos desde la cancha de fútbol hasta arriba unas escaleras en concreto súper amplias, muy cómodas para cualquier persona adulta también tenemos al costado de la mano derecha árboles frutales tenemos matas de plátano, tenemos limón, naranjo, mandarinos todos estos árboles frutales realmente están pequeños por lo tanto no están cargando en el momento pero amigos y seguidores como pueden analizar los árboles pues ya están algo grandes entonces pues es algo que no se va a demorar mucho aquí tenemos otros escalones también en concreto hacia el kiosco ya hacia la zona barbecue como tal esta finca en común de todas las fincas que hay aquí ya tiene también su piscina privada ya y tiene su zona en barbecue muy grande con una de abajo pueden observar en el primer piso de abajo la zona de herramientas y arriba tenemos una zona de asado tenemos una zona de bueno un kiosco completo prácticamente amigos y seguidores también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal como les decimos en todos nuestros vídeos y compartan estos vídeos los pueden compartir con sus amigos sus familiares en sus redes sociales en facebook en instagram y en youtube para que pues muchísimas personas pueden observar estas propiedades que tenemos como tal a la venta esta propiedad tiene un costo de 650 millones teniendo en cuenta que se recibe en parte pago un apartamento en cali bien ubicado mínimo de 250 millones como pueden analizar la propiedad es muy bonita tiene unas vías de acceso muy elegantes el parqueadero tiene roca muerta como pueden analizar es un parqueadero muy sofisticado muy bonito las entradas todas son en jardín para las personas la señora los señores amantes del jardín como pueden analizar tiene unas un jardín muy bonito por el lado del costado y atrás de esta propiedad todo es una estructura en piedra que eso tuvo un costo pues realmente muy considerable porque todo fue hecho en piedra el barranco de atrás para que pues obviamente salvaguardar pues la casa como tal y que no se vaya a derrumbar como pueden analizar todas las zanjas son hechas en piedra por alrededores y la loma también se forró en piedra esto lleva un costo adicional pero como les digo esta propiedad es muy exequible aquí por este costado tiene una puerta que es desde adentro desde adentro puede ingresar a uno hacia afuera hacia el costado de afuera como pudieron analizar todos amigos y seguidores la persona que en ese momento está mirando este video toda la propiedad está enmallada ya no más el costo de la propiedad para enmallarla tiene un costo aproximadamente de 25 a 30 millones de pesos ya la pura encerrada aquí tenemos donde está esta plancha donde me voy a subir enseguida debajo tenemos la pues como tal la máquina de aspirar la piscina como pueden observar la casa es dos plantas muy elegantes es una casa realmente nueva tiene un mirador súper bonito y a este costado también tenemos todo enmallado todo totalmente enmallado vean las propiedades que nos rodean como tal de la propiedad son unas propiedades muy bonitas tenemos también aquí una piscina súper amplia con chorreras una piscina que tiene pues realmente parte para niños aquí vamos a mirar pues como pueden observar el kiosco es un kiosco o zona barbecue súper grande aquí pueden montar su baile pueden hacer su fiesta pueden integrar un comedor aproximadamente para más de 30 a 35 personas lo más importante en una finca un asado para los fines de semana vean tiene dos parrillas capacidad para más de 30 personas adicional a eso tenemos donde vamos a hacer el sancocho para toda la familia también tenemos donde podemos lavar cada uno su platico aquí y tenemos una vista espectacular hacia la piscina y hacia el costado de la cancha para todos los niños cuando estén jugando ahora amigos y vamos a lo más importante la casa, el interior de la casa bueno aquí vamos a comenzar a enseñarles esta hermosa propiedad por dentro que es una propiedad muy exequible muy bonita y muy nueva todo está realmente nuevo tenemos aproximadamente una casa como les digo de dos plantas muy bonita y pues en este momento vamos a ingresar a enseñarles esta propiedad por dentro para que pues queden entusiasmados como pueden analizar esta propiedad tiene una sala súper amplia una sala de aproximadamente 8 o 7 metros de ancha por más de 12, 15 y más o menos de 12 a 15 metros de larga aquí en esto se comparte lo que es cocina, sala y comedor la cocina es una cocina semi integral muy bonita desde la cocina pueden estar observando abajo hacia la cancha hacia el parque aero, los hijos, el esposo, la esposa y aquí tenemos el lavado de platos acá tenemos una cocina semi integral con unos cajones muy bonitos y aquí también tenemos un aspirador de vapor pues obviamente la estufa aquí tenemos un cajón integral como lo pueden observar muy bonito todo realmente es nuevo tenemos una estufa empotrada adicional a eso acá también tenemos donde guardar las ollas tenemos donde guardar bueno lo que pudieron observar la licuadora, todo esto que se requiere aquí tenemos una nevera bueno para el que se esté preguntando esta propiedad se sacan algunas cosas pues prácticamente todo a la venta ya pues se dejan algunas cosas adicionales aquí tenemos un baño como lo pueden observar un baño súper amplio también con lavamanos y ducha que es muy importante en este costado de acá porque viene de la piscina y pueden pues disfrutar aquí y pueden entrar al baño como tal aquí tenemos adicionar una alcoba pequeña una alcoba pequeña pues que puede se puede utilizar para la persona que hace aseo en la casa o la persona que nos hace pues como tal trabaja y hace el aseo aquí en la casa como pueden observar la sala es una sala muy amplia una sala comedor súper amplia con todo, todo realmente nuevo tiene pues aquí como pudieron observar la plancha por el lado de abajo es toda en PVC todo realmente nuevo está impecable amigos y seguidores como les estaba diciendo esta propiedad tiene un costo de 650 millones de pesos se recibe apartamento en parte de pago mínimo de 250 millones de pesos en un buen sector en Cali el resto ya sería pues en efectivo teniendo en cuenta para las personas que se están preguntando les decía que esto de administración se está pagando aproximadamente 110 mil pesos en el condominio aquí tenemos esta alcoba como lo pueden observar otra alcoba súper amplia con aquí tenemos el baño tenemos la ducha como pueden analizar es una ducha muy bonita todo, todo, todo todo está nuevo como les digo la persona que compra esta propiedad pues realmente no va a tener que entrar a hacerle nada porque esta propiedad bueno prácticamente no se ha utilizado se hizo y si acaso en ese año y medio unas 10 veces se ha utilizado o se ha venido pero el resto pues ha estado la propiedad como les digo solo en mantenimiento y pues prácticamente no ha tenido uso es una propiedad como pueden observar cuenta con una alcoba en el primer piso adicional a eso otra segunda alcoba en el primer piso como pueden analizar también tiene acá el closet un closet empotrado ahí un closet bonito acá también tenemos otro baño o sea que serían ya dos baños súper amplios como pueden observar muy amplios y aquí la ducha todo todo es realmente nuevo todo es muy bonito amigos y seguidores también los invitamos a que se suscriban nuevamente a nuestro canal y compartan estos videos para pues pueden haber muchas personas interesadas en una propiedad como esta entonces los invitamos a que se suscriban y compartan nuestros videos esta sala como la pudieron observar es una sala súper amplia sala comedor y cocina muy muy amplio todo realmente es nuevo amplio bueno aquí vamos a ingresar amigos y seguidores al segundo piso de esta propiedad este segundo piso cuenta aproximadamente con tres dos alcobas o sea que serían tres abajo y tres arriba serían seis alcobas realmente con lo que cuenta esta propiedad y aproximadamente cuatro de tres a cuatro baños si cuenta esta propiedad con tres perdón de cuatro a cinco baños como pueden observar ya ingresamos al segundo piso el segundo piso también es súper amplio tiene una salita aquí como la pueden analizar una alcoba a este costado pues que está cerrada en este momento esta alcoba está cerrada pero ya se sabe que es una alcoba aquí hay otra sala o se puede decir otro pues un corredor súper amplio de seis por diez aquí adicional a eso también tenemos otra alcoba o sea que serían dos alcobas y abajo hay como tres cuatro alcobas serían seis alcobas entre seis y siete alcobas como pueden observar amigos y seguidores tiene una vista espectacular es lo más bonito de esta propiedad que tiene una vista espectacular se mira el parqueadero la cancha la zona barbecue y la piscina con sus chorreras como pueden analizar unas chorreras muy bonitas bueno amigos y seguidores los dejo nos miramos en un próximo video y los invito a que se suscriban a nuestro canal chao 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 Gracias.